La película de terror, Pinocho on the Stroke, ha revelado sus primeras imágenes, mostrando una versión siniestra del clásico muñeco de madera. Esta adaptación, producida por Jagger H Productions, presenta a Pinocho como un ser malvado, dispuesto a todo para convertirse en un niño de verdad. El filme cuenta con la participación de figuras reconocidas del cine de terror, como Robert Englund, conocido por su papel de Freddy Krueger, y Richard Brake. La trama gira en torno al nieto de Gepetto, quien descubre el oscuro secreto de su abuelo. La expectativa por este estreno ha crecido entre los fanáticos del género. ¡Suscríbete al canal!